¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues como ya lo saben, hoy es Domingo de Ukulele, así que el día de hoy vamos a ver esta canción de Passenger, que me la habían estado pidiendo bastante. Vamos con la introducción, la voy a tocar y le explico, sería de esta forma. Ok, primero que nada hay que tomar en cuenta que aquí no tenemos tantas cuerdas como en la guitarra, entonces no podemos darle como esa onda del arpegio, así que solamente vamos a ver la melodía principal, ¿va? Entonces vamos a empezar de esta forma, vamos a poner como la posición de Sol Mayor, realmente no es un acorde de Sol Mayor en la canción original, pero nos va a ayudar a hacerlo un poquito más sencillo. Entonces tenemos esta posición que es como un Re, si conocen la posición de Re en la guitarra, es igualita, ya lo hemos visto mucho aquí. Y vamos a hacer esto, ok, lo vamos a hacer paso a paso. Ok, la primera cuerda al aire, luego en el traste 2, quitamos, subimos. Al traste 3 de la segunda, luego al traste 2 de la tercera, y luego quitamos, segunda cuerda al aire, y volvemos a poner el traste 3. Lo toco muy lento. De nuevo. Ok, entonces aquí lo que me gusta hacer a mi, como ya les dije, es poner el Sol Mayor para realmente no moverme, no estar aquí. Ok, sino solamente dejo puesto el acorde y hago los arpegios. Ok, después vamos a hacer esto, que es como un acorde de mi menor, así en escalerita a partir del traste 4 de la tercera, traste 3 segunda, traste 2 primera. Ok, después repetimos la figura. Y hacemos esto. Hacemos el mi menor, y nos vamos a re mayor, que está muy sencillo, esos 3 dedos justamente en el traste 2, así cuarta, tercera y segunda. Y la primera va al aire, ok. Entonces volvemos a repetir la misma figurita. Y hacemos eso. Hacemos la figura. Y hacemos esto. Ok. Un pull off del traste 5 de la primera al traste 2. Luego tocamos el traste 3 de la segunda. Luego al aire la primera, y el traste 2 de nuevo. Ok, y cuando tocamos este traste 2, lo vamos a hacer con el acorde de mi menor de nuevo. Ok. Entonces lo toco muy lento, completo. Sería de esta forma. Y aquí se vuelve a repetir. Ok. Ok, entonces ya que tienen eso, ya lo demás es pan comido, la verdad. Para el resto de la canción vamos a usar dos progresiones o dos círculos de acordes, como ustedes lo quieran ver. Ya que solamente hay dos partes que lleva la canción, que es verso y coro. Ok, no hay más. Entonces la primera vuelta, la primera progresión, perdón, no círculo, está muy sencillo. Do mayor. Que está muy fácil también este acorde. Ponemos realmente el dedo que queramos en el traste 3 de la primera cuerda. Sol mayor, que ya lo vimos ahorita en el intro. Re mayor, que también ya lo vimos en el intro. Ok. Esa sería nuestra primera progresión de acordes. La segunda progresión que le vamos a dar para los versos, usamos realmente los mismos, solamente metemos uno nuevo. Vamos a empezar en mi menor. Do mayor. Re mayor. Y si menor, que es hacia el acorde nuevo. Media cejilla con este dedo en el traste 2, tapando las tres primeras cuerdas, primera, segunda y tercera. Y este dedo lo estiramos hasta el traste 4. De la primera cuerda. Ok, ahí tenemos nuestro si menor. Entonces son las únicas dos progresiones que vamos a utilizar. Vamos con el coro, que esta canción es un poquito peculiar, ya que empieza con el coro. Entonces vamos a ver cómo suena. Será de esta forma. Ok, está muy sencillo. Y si se fijan aquí, vamos a ir alternando como el final. La primera vuelta hace la progresión completa. Y la segunda vuelta hace... Se queda en re mayor nada más. Ya no va a mi menor, ok. Y aquí hace un pequeño adorno bastante cool. Solamente estira este dedo al traste 3 de la segunda cuerda. Entonces las va alternando, va haciendo una y una. Completo. Se queda en re mayor. Con progresión completa. Ok, bastante sencillo. Y vamos a la otra progresión, que es el verso. Que realmente hace lo mismo. La primera vuelta la va a hacer completa. Mi menor, do mayor, re mayor, si menor. Y la segunda vuelta lo va a hacer mi menor, do mayor, re mayor. Y con el mismo adorno. Ok, lo voy a tocar para que lo chequen. Me vuelvo un poquito atrás hacia el coro, para que chequen cómo es el cambio, va. Sería de esta forma. Ahí va. Segunda progresión. Cambio. Re mayor y adorno. Ok, así se va repitiendo Solamente son esas dos partes, está muy sencillo Y para finalizar vamos a ver el rasgueo que utiliza para toda la canción Sería de esta forma Vamos a hacer dos hacia abajo Lo vamos a hacer arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba Ok, de nuevo dos hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, 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 arriba Y como tip el cambio de acorde va a ser cuando hagamos la segunda vez hacia arriba Es decir de esta forma Dos hacia abajo Arriba, abajo, cambio de acorde Bueno, vamos a empezar Abajo, arriba, abajo Segunda vez hacia arriba, cambio de acorde Ok, se los dejo marcados ahí en las flechas como de color naranja o rojo Y pues serían todas las partes que necesitamos para tocar esta canción Ya solamente ustedes pongan la canción original Y pues toquenla encima, vayan uniendo las partes Y pues ya saben que mis redes sociales están aquí en la pantalla Para que cualquier duda que tengan Ahí me mandan un tuit O me escriben ahí por Facebook O también aquí en los comentarios Y pues ahí les puedo contestar bastante fácil, ¿va? No olviden darle like al video si es que les sirvió Compartirlo con todos sus amigos Que les pueda gustar tocar este tipo de canciones Y pues ya saben, yo soy Iván Y nos vemos pronto por acá Cuídense ¡Chao! ¡Chao!